No tengo hambre, tengo ansiedad Ver tanta gente acá reunida me dan ganas de fumar Lo que pasa es que en casa muy solo se está Ahí va otro inadaptado intentando encajar No sé muy bien en dónde encajar, no sé ni para qué Si no hay botón de pausa no hay rebobinar Por eso es que no me pierdo ningún evento social Hace tiempo estoy pensando tengo que parar Mientras tanto por la duda sigo a toda velocidad Tírame un foforo y me prendo, muero Tírame un foforo si no me muero Ya no tengo uñas para masticar Solo este par de ojos que no paran, no paran, no paran de mirar A la gente con sus ganas de justificar Con urgencia su existencia ante todos los demás Tírame un foforo y me prendo, muero Tírame un foforo si no me muero No sos tan especial como te dijo mamá Está en el gris tu mejor matiz Ya sé que no es tan fácil como parecía Pero hasta un reloj roto toda la hora dos veces salía Tírame un foforo y me prendo, muero Tírame un foforo si no me 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 muero